¿Pero cómo coño se maneja esto? ¿Pero qué? Muy bien, muy bien, muy bien ¡Se quedó sin gasolina! ¿Será que llegamos? ¿Será que llegamos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Mmm! ¡Yeah! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Para el canal, esta vez de GTA V Y estamos ahora, ¿ves? Con el peloncito De Trevor, porque la mayoría de personas me había Dicho que por qué agarraba siempre al negro ¡Niga! Y muy bien, ¿qué? 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 ¿Qué va ahí? Es un... No, pensé que era un carro De policía, pero bien, no Estamos aquí y les voy a explicar De qué va a ser este video, porque va a ser un poco Raro, porque nunca lo he hecho Lo reconozco, pero... Vamos a ver cómo sale, carajo Primero que nada, ¿qué está haciendo ese imbécil? ¡Ja, ja, ja! Y me pusieron una estrella ¡Pero si el idiota fue el que se me atravesó! ¡Descarado! Llamar a la policía y decir que yo no fui el que te pegué No me vas a hacer caso No me vas a hacer caso Muy bien, ¿tú me lo has pedido? ¡Tú me lo has pedido! ¡En vestida! ¡Fuck! ¡Fallé! Lo siento, lo siento ¡No, no! Es que esto no puede ser Este juego es tan troleador Lo siento, pero no les puedo seguir No puedo seguir con el video Si esto sigue así, carajo A este le tengo que hacer algo ¡Uf! Creo que esta arma es algo inofensiva Así que con esta lo voy a acabar, carajo ¡Fuck! ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¡Fuck! 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 Muy bien Les voy a contar Después de aquel pequeño inconveniente ¿Vieron eso? ¿Vieron esa estupidez de ese ciclista Que era Que se yo Emo, carajo Quería acabar con su vida Pero bien Les voy a explicar más o menos Que vamos a hacer Nos vamos a meter al cuartel Zancudo Que es aquí Si se fijan Ni siquiera Esta parte Ni siquiera le he visualizado Esta parte que está aquí En En nada Que no se ve nada Es porque ni siquiera He llegado aquí Pero sé que me han dicho Que por aquí está El casa Se supone es el avión Más rápido Del universo De GTA V Y que es lo que voy a hacer Es que me voy a ir Hasta lo más alto Lo más alto Que pueda llegar Y tirarme Tirarme al vacío Si Así como lo oyen Esta es una idea De un suscriptor Porque me pasó un video Como de dos o tres minutos Muy bien Creo que estoy aquí Perfecto Ahora tengo que poner Un coche veloz Porque queremos hacerlo ¿No? A ver R1 Círculo R2 Black Clique Clique La cachucacha Perfecto Ahí está Y el truco de invencibilidad Porque sé que aquí Me van a hacer Chorizo Carajo Ahí está Entonces como les mencionaba Es una idea de un suscriptor Que me pasó un video De dos minutos Parece Adiós señor Que me tenía que tirar Agarrar un jet Del casa El más rápido Del antifauto 5 Subir hasta lo más arriba Y lanzarme al vacío Así como lo oyen No sé Me pareció interesante La idea Así que aquí estamos Y vamos a ver Qué pasa 4 estrellas De un solo Talegazo Carajo Muy bien He marcado la opción Que el casa Se encuentra aquí Jamás he ido por él Así que Muy bien Vamos a ver Cómo es aquí Es mi primera vez Que estoy aquí Carajo Así que Vamos a ver Qué coños Hay que pasar aquí Oh fuck Qué estás haciendo Pero bien Me han mentido 4 estrellas De un solo Carajo Muy bien Creo Oh 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 Fuck What the fuck Qué pasó Muy bien Creo que este es un casa El que está aquí Creo que lo puedo agarrar No Y señores Qué le pasa a la gente Aquí Pero qué desvergue Carajo No puede ser Goku Qué está pasando aquí Carajo Muy bien Creo que voy a poner Un carro Para huir de aquí R1 Círculo R2 Derecha L1 L2 XX4 Triángulo Perfecto Ahora solo What the fuck Muy bien Uno más La la li Lula Cacacha Cacacha Muy bien Perfecto Espero Es que no lo tienen que destruir tan rápido Fuck Muy bien Muy bien No no Esto no me van a dejar No me van a dejar Esto es mentira Carajo Esto es mentira Carajo Creo Pero si me escondo Si me escondo Creo que va Que va a ser Poder Ser posible Vamos a ver aquí Tiene que ser posible Perfecto Perfecto Muy bien Qué pasó Señores tanques Desde aquí no me disparan Verdad Muy bien What What Qué carajo Esto es increíble Esto es increíble Vamos Ah Bien Bien Creo que si lo hacemos rápido Si lo hacemos rápido Va a poder ser posible Bien Perfecto Perfecto Vamos Trevor Vamos Trevor Entra 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 Muy bien Muy bien Muy bien Puedo volar Puedo volar Qué pasa Qué pasa Puedo volar Puedo volar ¿Qué le pasa a esta cosa? Esto es increíble Esto es increíble Pero ni Goku Podría robar este tanque Perdón Este avión Es que ni sé Ni qué estoy pensando Vamos Trevor Vamos Lo vamos a lograr Oh Dios Goku Vegeta Esto es gracias Gracias a ustedes Puedo volar Puedo volar Puedo volar Bien Estamos sobre otro Creo que aquí Por favor Creo que aquí tengo más Bueno Desde un principio Hubiera robado este Se ve más tranquilo Pero el tanque El tanque ¿Cuál es el problema Con el tanque? Muy bien Oh sí Oh sí Oh sí Ah Ah ¿Pero qué le pasa? Oh 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 Volé 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 Pero se le está acabando El combustible No puede ser Fuck Señores Me robo Me robo un casa Y no sirve No sirve Cuidado 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 Pero ¿Cómo coño Se maneja esto? ¿Pero qué? Muy bien Muy bien Muy bien Se quedó sin gasolina Increíble 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 Se lo hicieron Se lo hicieron miércoles Carajo Y todavía sale con paracaídas El desgraciado Esto es increíble Esto es increíble Yo Ya Ya no sé qué hacer Llevo como 20 minutos Tratando de robar esto Carajo Vamos 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 Perfecto Ahora me bajo Perfecto Trevor 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 Rápido Rápido Sube ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Muy bien No, 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 no ¿Pero qué coño? Es que le doy triángulo Y el imbécil se quiere subir al carro Perfecto Perfecto Ahora solo es cuestión de tiempo Vamos Trevor Que nos va a seguir Nos va a seguir el tanque Oh sí Oh 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 sí Bien Perfecto Ahora solo tenemos Oh Solo tenemos que esperar Que nada me destruya Y lo hemos logrado Por fin Por la gloria de Goku Carajo Oh Bien Bien Al infinito Y más allá Me gusta la cinemática de Grand Theft Auto V A ver Muy bien Esta parte Oh Me llegan Me gustan Me gustan No sé por qué Oh Cada vez vamos más alto Increíble Increíble Oh 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es que Aunque ustedes no lo crean Es un poquito difícil orientarse Si estoy yendo para arriba O estoy yendo Para abajo Por ejemplo Ahorita no sé qué Ah coño 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 Abajo Oh Pero qué vista Carajo Qué vista Creo que he llegado al tope Creo que he llegado a lo máximo Porque me regresa Muy bien Ahora si me quiere regresar Me voy a tirar Carajo Al chorizo todo Al chorizo todo Vamos Trevor Bien Ahora Ahora Vamos Trevor Misión What the fuck Que increíble Qué increíble Carajo Wow Pero si esto Parece una escena De película Increíble Increíble Me pregunto Si puedo alcanzar Mi propio avión Carajo Muy bien Misión imposible Acercarnos a nuestro propio avión Oh Oh ¿Será que llegamos? ¿Será que Oh Oh Vamos 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 Oh Increíble Carajo Me ha gustado Wow No tengo palabras Carajo No tengo palabras Para esto Muy bien Y Muy bien Activamos el paracaídas Uh Bien Jajaja Como se baja Como que sin nada Carajo Después de tanta Acción épica Se baja Como que no ha pasado nada Oh Bien señores Estamos Oh Lo siento Lo siento De quien haya sido ese carro No es mi culpa Porque ¿Por qué lo dejan ahí? Carajo Pero bien Estamos aquí Con Con Nigga Que todavía me quedé Con esta máscara Y estamos aquí Estamos aquí Y acérquense Porque no quiero que nadie oiga eso Estamos aquí en un Boteclove Jajaja No sé por qué lo digo en voz baja Pero bien Si están sus padres Pues ya Pues no me digan No me digan Yo Yo lo dije en voz baja Ustedes son responsables De dónde De cómo ponen El volumen en su casa ¿No? Así que bien Nunca he entrado aquí Ninguna vez Desde que tengo un antifauto Así que ¿Qué pasó nigga? ¿Qué tan realista es esto? A ver De negrito a negrito Dime ¿Realmente es tan Tan realista esta cosa? Bueno no Creo que me diga ¿No? Pero vamos a entrar Además ¿Qué tan realista puede ser? Bien Estamos aquí Y luego de pensar Lo que me hicieron Esas mujeres Ahí adentro Se me ocurrió Y dije ¿Por qué no hago algo bueno Para la sociedad? Y dije Sí Le voy a enseñar A respetar A estas mujeres Señores Así que bien Estamos aquí Para darles una lección A esas mujeres Y bueno ¿Por qué no puedo poner la bomba? Agachar No Quiero agacharme Carajo Quiero agacharme Y poner la bomba Carajo Bueno Con eso basta Con eso basta Muy bien Vamos a darles Una lección A estas mujeres Porque este trabajo No es el adecuado Así que Nigga Eh Eh ¿Qué pasa señor? Podrías decírmela ahora Carajo ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Manos arriba! Llegó el bigote ¿Qué se hicieron? ¡Ja ja ja! Ahí van todas Ahí van todas Perfecto Perfecto Corran 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 ¡Tres Dos Uno ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! Muy bien Creo que uno salió volando Por aquí ¡Ja ja ja! Pero si son negrita Negrita Carajo Muy bien Tal vez ahora van Y se buscan Un trabajo Digno Carajo Porque lo que hicieron Ahí adentro No 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 me gustó Carajo No me gustó Además Además me gustan Los hombres Como son negrita ¡Aaah! Como están gentes de YouTube Estamos aquí con el final del video Y ya saben que si hay final Es porque hay ¡Ja ja ja! Saludos carajo Así que señor director Si me va haciendo el favor Eso es Un abrazo y un saludo muy grande Para Jonathan Jaqueflo Espinosa 5 Eso es mío carajo Eso es plagio carajo Pero bien Omar Altamirano Altamirano Pérez, Carlos Gandara Elian Ocolatroni Rasta Vaya trabalenguas carajo Lian Vidal Duarte, Santiago Puerta Nicolás Kratos, Gil Valverde Miguel Jesús Fanego Fretes Bayo Salas, Gabriel Alexander González Equi Tablada, Luis Daniel Chacón González Joaquín Goicochea Juárez Y Josué Flores Silva Carajo La verdad como les dije un abrazo Y un saludo muy grande para todos ustedes Yo se que las personas que comparten los videos son Muchisimos pero no puedo Saludarlos a todos al final de los videos Ya saben que si quieres salir posiblemente Saludado al final de un video Solo tienes que compartir el video en Facebook Y eso es todo carajo Si el video te gusto dale me gusta Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós